hola cómo están hoy estoy iniciando mis entrenos de bicicleta de montaña muy contenta y Gus está ahí no sé qué está haciendo estoy entrenando mountain bike no sé porque tenemos que entrenar para la competencia yo no estoy muy segura que ese entreno sirva pero bueno si él cree y lo peor es que no le estamos haciendo caso al profe que nos dijo que no podíamos entrenar a mountain bike sino hasta dentro de ocho días estamos malos alumnos lo que pasa es que teníamos ganas de arrancar ya con bicicleta de montaña es diferente obviamente hay que hacer fuerza en las piernas pero bueno uy ya estaba cansado del asfalto uy no quiero más asfalto sí acá se ven cosas bonitas acá estamos debajo de un pino chévere y hablando del reto dentro de ocho días quiero decir que en el vídeo pasado yo dije que era un reto pequeño y ahí me equivoqué los retos no hay retos pequeños yo viendo ese vídeo dije uff qué error tan grande porque es que no hay retos pequeños todo lo que sea un reto es porque 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 nos está sacando de nuestra zona de confort y dentro de ocho días puede que yo haya hecho la distancia puede que en algún momento ese tipo de distancias yo las haga bien o las haya hecho bien pero ahora me están costando un desafío este año este año las distancias muy largas me están me están retando y algunas no las he podido completar entonces ese no es un reto pequeño y al final todo desafío hay que afrontarlos con con mucha responsabilidad y especialmente todo desafío uno respeta el desafío el desafío lo irrespeta se lo come a uno y yo no he hecho esa distancia o sea que para mí para mí es cero pequeño para mí es un buen desafío no no es un reto pequeño y yo ahí me equivoqué y el mensaje que le queremos dar a a los amigos es que todo lo que tú vayas a hacer y pienses que que te va a sacar un poquitico de tu zona de confort tenle todo el respeto porque allí siempre va a haber un aprendizaje y hablando de respeto mis respetos hoy salimos a entrenar con mi hermana por primera vez ella lleva unas semanas o unos meses montando y súper bien está montando súper bien desafortunadamente cuando íbamos a hacer el vídeo ya se tenía que ir porque ella es médico entonces tenía turno entonces desafortunadamente no nos acompañó aquí en el vídeo verbal pero nos acompañó las primeras dos horas y súper chévere su compañía lo está haciendo muy bien felicitaciones ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! estamos pensando que se iba a acabar el canal y definitivamente no la duración es más larga la duración es más larga y segundo porque va en alta definición en Full HD y en YouTube y en Facebook los vídeos no se suben en Full HD no quedan con la máxima resolución solamente va a ir en YouTube y vamos a poner el link y todo estén preparados sometimes a certain smell will take me back to when I was young how come I'm never able to identify where it's coming from I'd make a candle out of it if I ever found it try to sell it never sell out of it I probably only sell one I'd be to my brother cause we have the same nose same clothes home grown the stones thrown from Greek we used to Rome but it would remind us of when nothing really mattered out of student loans and free house loans we all would take the ladder bueno entonces muy pendientes a lo que se viene el gran fondo el anuncio del desafío y el documental muchachos buenos me gustas a las publicaciones compartires no hemos anunciado que regalo pero sabes que Analu te propongo que desde hoy hasta dentro de ocho días el gran fondo rifemos algo no vamos a decir que es pero al que más le esté dando me gusta y el que más comparta participa en ese sorteo listo vale vamos a dar una cosa y lo anunciamos esta semana lo prometemos algo bien chévere me gustas compartires chao